El IBEX 35 se está tomando este martes la revancha después de hacerlo ayer bastante peor que el resto de las bolsas del viejo continente. Ayer terminó con caídas y hoy lleva todo el día siendo el mejor índice de Europa con subidas ahora del 0,5% y por encima de los 10.100 puntos. Ha llegado a revalorizarse un 0,7%. A pesar de este rebote puntual, dicen los expertos de Bolsamanía, que el IBEX muestra de nuevo debilidad respecto al resto de las plazas del viejo continente y advierten precisamente de la debilidad en los bancos que está presionando a la baja al IBEX, también de la debilidad de Telefónica. En cuanto a los bancos y en cuanto a Telefónica se están viendo penalizados en los últimos tiempos por esa crisis de las divisas en los mercados emergentes que claramente está haciendo caer a estos valores. Además, los bancos también se están viendo contagiados por la situación en Italia. Por cierto que hoy el Futsi Meet rebota tras conocerse ya el nombre del primer ministro italiano, Giuseppe Comte, un profesor de derecho de perfil dócil, entre comillas, para transmitir las ideas nada dóciles del nuevo gobierno radical italiano. La otra noticia de la jornada es esa advertencia de Estados Unidos que ha dicho que va a aplicar sanciones nunca vistas contra Irán, sanciones muy duras. Hoy el petróleo sigue subiendo en torno a un 0,3%. A estas horas no se ha disparado en exceso después de esta advertencia pero continúa, pues ahí lo tenemos muy cerca de esos niveles de 80 dólares el barril. A estas horas los futuros americanos suben en torno a un 0,3%. Por cierto, la noticia política del día es esa detención de Eduardo Zaplana, exministro del gobierno y que actualmente tiene un puesto como consejero independiente en logista y es también asesor de Telefónica. Es sin duda la noticia política de la jornada.